¡Gracias por ver el video! 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 Era como que cada verso de ese pasaje era como un martillo, como dice el profeta, que la palabra es como martillo que quebranta la piedra. Y era golpeando mi corazón, mostrándome cada uno de mis pecados, pero al mismo tiempo como el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ese día yo recuerdo que me encontraba en una batalla mientras el predicador hablaba. Era como una lucha de vete y sal corriendo y otro como que quédate y escucha. Y fue como empecé a ver mis pecados con mucha nitidez. Ese día salí de ese lugar. Katy y su familia me habían invitado a almorzar. Les dije que no podía. Me sentía muy mal. No se los dije en ese momento. Llegué a casa y cuando entré a mi cuarto, lo único que hice fue llorar por cada uno de mis pecados y camino a casa. Iba pensando en cada uno de mis pecados y en lo que el predicador decía. Era como tu pecado es grande, pero su gracia es mayor. Y ese día encontré el perdón de mis pecados. Me deshice de todas aquellas cosas que mataban. Entendí que era salvo no por mi justicia, sino por la de él y que había un salvador que podía perdonar cada uno de mis pecados desde el más pequeño hasta el más grande. Y ese día el señor me salvó y luego le comuniqué a Katy y a su familia. Ellos estaban muy felices y después de allí me dieron una Biblia y empezó todo lo que lo que vemos hasta hoy. Vaya, vaya, vaya. ¿A qué te dedicabas en ese momento en que el señor te encontró? Yo soy diseñador gráfico de profesión y adicional a eso operaba plotter en imprentas y en empresas de publicidad exterior. Primiendo volantes o flyers, como también se le dice, vallas publicitarias. Desde eso me encargo de los 14, 15 años que mi familia me llevaba a trabajar en estos lugares para pagar la universidad o para sencillamente apoyar a mis padres en algunas cosas. Qué bueno de anunciar productos y servicios a anunciar el evangelio. Qué maravilloso y de manera no tiene el señor de 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 hacer su obra. Hay veces que el que la obra de Dios viene como una especie de combo, porque no solamente conociste al señor, sino también la familia de Katherine. ¿Cómo entonces ocurrió después el 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 match entre ustedes dos para para casarse? Bueno, sin duda alguna, como dije al principio, mi intención primaria con Katherine era más de me gustaba mucho. Y la intención de ella era que yo conociera a Cristo y después que yo me convierto eso que inició al principio, lo volví a retomar, pero con otro corazón, con otro espíritu y empecé a cortejarla. Y recuerdo un día que el pastor nos llamó y nos dijo tú estás cortejando a Katy, cierto? Y le dije sí, lo he notado, he visto como la mira, sé que te gusta, pero quiero que entiendas cómo funcionan las relaciones en Cristo. Qué es lo que significa el noviazgo en Cristo y realmente ahí pude ver la la seriedad del asunto que todo noviazgo implica ir al matrimonio, una preparación, no solamente emociones, sino carácter, porque yo iba a ser su proveedor no solamente materialmente, sino espiritualmente. Y yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Tenía que preparar también mi corazón para ello. Y luego, bueno, Katy, también estuve de acuerdo. El señor fue gestando esos sentimientos, esos deseos en ambos y en un tiempo de dos años nos casamos. Poco tiempo después de que nos casamos dos años aproximadamente, el señor me llama al ministerio, bajo unas situaciones bastante complejas también. Pero así fue el proceso dos años después de ese noviazgo, de esa mentoría de quien fue en ese momento nuestro pastor, mis suegros y unos hermanos muy queridos que, pastor, usted conoce a Antonio y Daisy. Ellos fueron también como nuestros mentores en ese proceso. Nosotros nos casamos dos años después y luego de ahí honrar al señor ya como matrimonio. Qué bien, qué bien. El obrar de Dios guiando a quien sería su siervo para que tuviera esa pareja que han sido un equipo todos estos años sirviendo juntos al señor. Damos gracias al señor por esa manera de obrar, ¿no? ¿Cuántos años tiene matrimonio? Tenemos ya 11 años de matrimonio. Han sido 11 años bastante gratos, difíciles. Dice Pablo que los casados tendrán aflicción de la carne, pero al mismo tiempo la Biblia también nos dice que el que haya esposa haya el bien. Y qué bendición, pueden dar una relación que refleje el evangelio como lo es el matrimonio. Y es por esa razón que tenemos una responsabilidad tan grande que se necesita tanta gracia en el matrimonio. Amén. Amén. Sé que no tienen hijos, pero sé que el señor también les ha provisto de otros hijos espirituales. Yo creo que de muchas maneras Dios les ha abierto puertas con el corazón de muchas personas a las que han podido servir en la iglesia. Y eso me anima a verlo en la vida de ustedes dos. Sí, totalmente. La siguiente pregunta tiene que ver con tu iglesia o la iglesia del señor que tú pastoreas. ¿Cómo llegas a la iglesia? ¿Cómo se forma la iglesia? ¿Qué encuentras en la iglesia? O sea, ¿cómo fue el oriente de la iglesia? Y tú, en tu participación en la iglesia. Bueno, bueno, como les dije, en el 2008 llegó a esta iglesia, se llama Iglesia Cristiana de Venezuela. Era una iglesia denominacional, si pudiéramos decirlo, pero en su práctica era como una mezcla de metodismo y pentecostalismo. Estaba liderada por un pastor mexicano. Una iglesia muy pequeña, muy pequeña, realmente éramos como 15, 20. Pero pudiéramos decirle que fijos allí, un grupo de 10, 12 hermanos. Este pastor, unos cuatro años después, sale de nuestra iglesia por asuntos morales, de conducta. Queda descalificado. Ya para esto yo había manifestado mi llamado al ministerio cuando él sale de la iglesia. En ese proceso, yo me encontraba en ese interín de que él sale de la iglesia estudiando un seminario de línea pentecostal, pero con influencia calvinista. Es una cosa muy única aquí. Y al mismo tiempo estaba siendo como adoctrinado, si pudiéramos decir, con alguien o enseñado por alguien acerca de las doctrinas de la gracia. Un día subimos un video en una campaña en uno de los barrios más peligrosos de acá, evangelizando a la comunidad. Y alguien escribe, ese no es el evangelio de la gracia de Dios. Ese es el evangelio de las obras. Tú tienes que conocer las doctrinas de la gracia que fueron promovidas por Calvino, pero que están en la palabra de Dios. Y yo, Calvino, Arminia, doctrinas de la gracia. ¿Qué es eso? Y yo lo que hice fue que dejé mi correo y le dije al hermano, mira, no sé de qué me estás hablando. ¿Me puedes dejar allí cualquier información? Este hermano, para resumirles el cuento, en un escrito de unas 15 páginas, me explicó las doctrinas de la gracia con muchos textos bíblicos, con mucha Biblia. Ahí no había muchas citas ni de Spurgeon ni de Calvino. No, eso era mucha Biblia y fue lo que más me impactó. Y entonces, mientras leía eso y escuchaba las clases en el seminario, fue como un impacto lo que el Señor trajo en mi vida a través de lo cual abrazo las doctrinas de la gracia. En ese momento que abrazo las doctrinas de la gracia, estamos en ese interín del dolor de la iglesia, haber perdido uno de sus pastores. Yo empecé en un proceso de evaluación a través de hermanos del seminario donde yo estaba, pastores que nos apoyaron a evaluar acerca de mi carácter, a la luz de Primera Timoteo 3, si llenaba los requisitos. Y un grupo de 10 hermanos comenzamos a reunirnos. Ese año 2012 me ordenan, luego de la evaluación, de unos meses de evaluación, me ordenan oficialmente con apoyo de estas iglesias. Y un grupo de 10 hermanos que fueron los que quedaron de ese grupo y los que estaban cuando yo llegué en el 2008, entre ellos mis suegros. Entonces, comenzamos a reunirnos en la sala de la casa de mis suegros, a estudiar el evangelio. Recuerdo que una de las series que estudiamos primero era qué era el evangelio y los atributos de Dios. Y en ese año 2012, yo también estaba a cargo de otra iglesia en Yaracuy, a cinco horas de la capital, que también era liderada por el pastor que era anteriormente de nuestra iglesia. Y yo estaba una semana aquí con Catherine y una semana en Yaracuy, una semana aquí y una semana en Yaracuy, reformando las dos iglesias, si pudiéramos decirlo así. Y finales del año 2013, concluimos que no podíamos solos, que debíamos buscar apoyo y contactamos a IBCJ. En ese diciembre del 2013, recuerdo todavía. Y los hermanos de IBCJ que nos respondieron, nos recomendaron con otra iglesia acá en Caracas, quienes nos comenzaron a apoyar, a orientar, a ordenar ideas, a tener reuniones con nosotros. Y en junio, 22 de junio del 2014, dos años desde que había comenzado esa reforma, nos constituimos formalmente como una iglesia bautista reformada, con una membresía de 10 miembros, que fueron con los que comenzamos en la sala de la casa de mi suegra, y a quienes, un grupo, parte de ellos, quienes estaban cuando yo llegué en el 2008. ¿Qué historia tan sumamente interesante? Anteriormente habíamos visto la primera obra de gracia en tu salvación, y la manera como hablas o narras, el conocer las doctrinas de la gracia, y el poder trabajar esa obra de reforma en la iglesia, por eso muchos la llaman como una segunda obra de gracia. Hablar como tú describes el entendimiento de la obra de salvación, la implicación, y empezar a ver cómo esa obra de iglesia en realidad, por primera vez, es una obra de Dios, es una gracia de Dios. No es la gracia salvadora, pero ciertamente es una gracia de Dios. Correcto, y hay un detalle más, pastor, en último lugar, y es que luego de eso, luego de cuatro años después, yo le escribo a ese hermano, quien muy amablemente y con mucho amor me escribió explicándome el evangelio y la doctrina de la gracia, para comentarle lo que había sucedido en nuestra iglesia y en mi vida, y hasta el día de hoy, 2021, no sabemos quién es, dónde está, solo sabemos que era Venezuela, nunca tuvimos respuesta a ese correo, pero en ese momento Dios lo usó para exponernos el evangelio, y no sencillamente citando a hombres, sino yendo a la escritura, explicándonos la doctrina de la gracia, pero Dios fue ese instrumento a quien damos gracias al Señor hasta el día de hoy. Sumamente interesante. En el cielo, en el cielo, esperamos a ver qué fue lo que ocurrió ahí. Amén. Realmente. Guau. Entonces ya tú tienes nueve años, tú dices, como pastor de la iglesia, ¿no? Y eso, yo creo que en ese transcurrir de tiempo han vivido muchas cosas. Tú, tú decías que estabas a medio tiempo, o dices que estás a medio tiempo en la vida de la iglesia. ¿Qué hace Plinio Orozco en la otra mitad del tiempo? Tú cuidas de la iglesia, trono de gracia, pero ¿qué hace Plinio además de? Y si saber más de esto puede ayudarnos a orar mejor por ti. Amén. Bueno, debido a las situaciones aquí en Venezuela, las cuales son obvias, es muy difícil para la iglesia el poder sostenerme. Y bueno, siempre teníamos que buscar alguna otra manera para generar recursos en casa. Katy y yo tuvimos que hacer muchas cosas, algunos trabajos de diseño, vender algunos productos de limpieza, vender zapatos, de todo tuvimos que hacer en estos nueve años de pastor en el que esta situación ha sido bastante fuerte. Y también he contado con el apoyo de algunos ministerios, quienes han tenido bien enviar una ofrenda siempre para apoyar al ministerio y que yo no pueda descuidar al ministerio. Pero acá la situación siempre se vuelve compleja y las necesidades muchas. Y era necesario que yo también buscara un ingreso extra. Y el año pasado empecé a ver la necesidad de buscar algo más estable, porque como les dije, hacíamos varias cosas extras, pero nada era estable. Necesitábamos que ese extra fuera estable. Y yo preparándome para un sermón, buscando un material en el ministerio de Chapel Library, me encontré con un libro muy interesante y me encontraba que ese libro estaba en audiolibro, en formato de audio. Y eso me llamó mucho la atención y ya yo venía haciendo algunos audios devocionales y escribí a ellos mandando una prueba de los audios devocionales que yo necesitaba con el fin de servir en Chapel Library como voluntario, no recibiendo un sueldo como voluntario, de manera que eso pudiera apoyarme o generar experiencia, en el caso pudiera hacer libros o trabajo de narrativa para alguna otra empresa. Entonces, cuando los hermanos de Chapel Library vieron eso, me pidieron que hiciera una narrativa de un audiolibro, Grasoso el ladrón, se llama ese audiolibro, fue el primero. Y luego que hice la prueba, ellos me dijeron, no, no queremos que trabajes con nosotros como voluntarios, queremos pagarte, nos gusta el trabajo y queremos que comiences a trabajar con nosotros. Actualmente estoy trabajando para Chapel Library, ya llevo un año y medio aproximadamente. Hago alrededor de cuatro libros al mes, un libro por semana, son alrededor de cinco, ocho horas, a veces más que invierto en grabación. Mi esposa Katherine me apoya en la edición de esos audiolibros y eso ha servido para llevar el sustento a casa. Entonces, de lunes a lunes prácticamente, a excepción a veces los lunes que lo tomo para descansar, el resto de los días estoy ocupado haciendo los trabajos de la iglesia, preparando sermones, clases, la academia de predicación de nuestra iglesia, consejería y trabajando para Chapel Library haciendo... Tienes mucho tiempo libre tú, Plinio. Sí, bastante. Yo creo que hay que poner en contexto algo que tú decías de esas necesidades que hay ante la inestabilidad. Quizás las personas oyen el testimonio y no tienen idea realmente de todo lo que eso implica. Yo puedo dar un ejemplo personal de algo que yo viví visitando Venezuela. Y es que recuerdo que yo siempre visitaba y podía entrar a algún supermercado y ver lo que había, había. Y fui poco a poco, en cada visita, yo fui varias veces, ¿no? Vir las diferencias de lo que aparecían en los supermercados y los precios. Pero lo que más me impactó fue un día que estando hospedado en un hotel que abajo tenía una cafetería, compro un café con leche, creo que era un día en la mañana y costó X cantidad de bolívares y al día siguiente pido el mismo café con leche y costaba el doble. O sea, realmente eso fue un impacto para mí. Y lo que ocurrió de ese momento en adelante no tiene comparación. La devaluación era algo por hora, prácticamente. ¿Tú podrías, simplemente para que las personas tengan una idea de qué es lo que ustedes han vivido? Definitivamente la situación en Venezuela siempre es compleja de explicar debido a que hay cosas muy únicas que aquí suceden y que son muy cambiantes. En ese año que usted estuvo con nosotros acá, efectivamente, por cuestiones de horas, a veces minutos subían los precios. Era algo totalmente fuerte. Había que hacer largas colas para comer, filas para comprar comidas, ocho, nueve horas, a las cuales tú podías llegar a esas nueve horas de pie y llegabas al final y te decían no, ya no hay productos. Y fue unos años, 2016, 2017, yo diría hasta principios del 2019, fueron los más fuertes. Que fue cuando Venezuela experimentó el éxodo más fuerte que hemos tenido. Pero en la actualidad, pudiéramos decir, finales del 2019, principio del 2020, comenzaron a darse algunos cambios que voy a resumir, porque tienen muchos detalles. Y es el hecho de que comenzó a moverse en nuestro país la moneda del dólar. Una cosa inexplicable, porque esa no es la moneda oficial, no tenemos autorización de bancos de Estados Unidos para circular con esa moneda, ni se imprimen aquí, ni nada que se le parezca. Entonces, de ahí han surgido varias teorías, las cuales no voy a mencionar acá. El punto es que ahora actualmente el bolívar es lo que menos utilizamos. Lo que más se utiliza en nuestro país actualmente, al 90% es el dólar. Eso ha permitido que algunas empresas traigan sus productos por su cuenta, lo que llaman bodegones, o incluso supermercados, y ahora consigues todos los productos que necesitas. De hecho, el 60, 70 productos, de los productos que encuentras en un automercado, son importados. Yo anteriormente, para tomarme un café de mi país, tenía que esperar que mis padres me enviaran algo. Yo fui la semana pasada a un automercado y lo compré, aquí mismo, a un precio razonable. Y obviamente eso ha permitido dar un poquito de estabilidad a la parte económica y los que siguen ganando un sueldo mínimo del equivalente a dos dólares son los empleados públicos, los cuales todavía son muchos, por supuesto, pero ya no ven las largas filas por comida. Ya puedes comprar lo que tú desees. ¿Cuál es el punto? Que no todo el mundo gana lo suficientemente en dólares proporcional a los precios de los productos. Porque tenemos productos importados muy bien en su mayoría, pero muchos de esos productos son a precios de países donde la gente gana muy bien, los venden en un país como el nuestro, donde la gente no gana muy bien y por ende no todos tienen acceso al producto. Obviamente hay que destacarlo, porque la idea no es ser aquí fatalista, ni irnos a un extremo tampoco, para sonar quizás más espiritual que los demás. No, definitivamente las cosas tomaron un respiro en Venezuela, un aire en Venezuela, no por el gobierno. Las personas en sí fueron las que comenzaron a trabajar en esto, porque ninguna de estas cosas que vemos alrededor es por leyes nuevas del gobierno. Y eso ha permitido un respiro. Ya tenemos a menos personas, viendo a menos personas comiendo de la basura. Todavía hay casos en grandes barriadas, gente sufriendo mucho, porque como dije, no todos ganan en dólares. Pero ciertamente, es muy raro lo que aquí pasa, pero ciertamente se agarró un respiro. Hay muchos medicamentos donde ya podemos conseguirlos acá. Obviamente muchas personas se siguen manteniendo con ayudas de familiares que les envían del exterior. Algunas empresas privadas están pagando en dólares y eso ha dado también un respiro. Y otra gran mayoría de personas que eran empleados públicos comenzaron a trabajar por su cuenta, vendiendo chocolate, jugo, lo que sea en la calle. Pero como ya le pagan en dólares, eso le permite un poquito de más estabilidad. Y sin duda alguna, si comparamos 2017-2018 con año 2021 en Venezuela, la diferencia es grande. Sigue habiendo necesidad, sigue habiendo conflicto, un problema no solo económico, sino social, moral. Pero sí, tomó un respiro, de cuando esperábamos, pero tomó un respiro. Que ahora lo que puedes ver quizás no va a subir tan rápido, pero usted va a decir, wow, pero esto sale más barato incluso en Dominicana. Esto sale más económico allá. O este producto tiene el mismo precio que allá, pero las personas acá no ganan lo mismo quizás que allá, a pesar de que ganen en moneda extranjera. Es un panorama general de lo que estamos viviendo actualmente. Gracias. Eso para ayudarnos a comprender qué es lo que ustedes han vivido. Y ciertamente sabemos cómo muchos tuvieron que salir aún de lo que estaban en la iglesia del país. Y algunos jueces de los venezolanos se han venido acá a la República Dominicana y sabemos que han ido a otros lugares del mundo también. Y eso fue doloroso. Recuerdo haberte escuchado de una familia que se iba de la iglesia hacia los Estados Unidos y lo doloroso que fue eso para ustedes. Pero hubo algo que una vez me contaste acerca de cómo ustedes se ayudaban en la iglesia en medio de todas esas carencias. ¿Tú podrías brevemente decir algo al respecto? Sí, como les decía, era muy difícil tener alimentos. Entonces, de repente, alguna familia de la iglesia esta semana había conseguido harina de maíz y la otra familia había conseguido aceite. Entonces, ¿cuántos aceites tienes tú? Yo tengo dos. Bueno, yo te doy una harina de maíz y yo te doy un aceite. Por muchos casos, mira, el hermano tal no tiene nada que comer. Bueno, entonces vamos. Yo conseguí dos harinas esta semana. Fue lo que me pudieron vender porque no podía comprar la cantidad que quisiera. Bueno, yo doy de mi casa, yo doy una. Bueno, yo doy un arroz. Yo doy unas carabotas o frijoles. Yo doy aquello. Y eso era un intercambio constante donde cada uno de nosotros tenía en su mesa alimento de otros hermanos y otros hermanos tenían alimentos de nuestra mesa. A mí como pastor me sucedió que hubo un momento donde abrimos la nevera y Katy y yo lo único que había era una pequeña porción de arroz. Y eso era de repente el sábado y el domingo llegaba una hermana y ponía en mis manos una bolsa con frijol y decía aquí está pastor. Y eso para nosotros era un regociro porque aunque no quería, no comíamos como queríamos o podíamos, no era lo que realmente nuestro organismo quizás se podían alimentar en otra ocasión. El Señor nunca nos dejó padecer de hambre. Nunca. A pesar de que nuestro Salvador no tuvo ni siquiera un vaso con agua. Nosotros teníamos ese arroz solo y eso era misericordia de Dios. Y así fue hermanos que a veces llegaban y hermano, ¿por qué te ves así? Hermano es muy débil y demacrado. No, no he desayunado, no. Ya mismo vemos cómo hacemos. Y no era que teníamos muchos recursos, pero entre todos nos juntábamos y ayudábamos a ese hermano y era muy grato. Y eran cosas que surgían muy naturales. Las situaciones eran tan imprevistas que todo tenía que surgir muy natural y había mucha disposición en el corazón de los hermanos a pesar de que no tenían sino lo que para ellos. Ellos se desprendían si era necesario. Y eso fue... Maravilloso gesto del amor de Dios que ustedes vivieron como iglesia en esas circunstancias. ¿Qué otras anécdotas tú podrías dar de cómo Dios les ha sostenido en medio de la vivencia que ustedes han tenido con las crisis del país? Pero quisiera también pasar y evolucionar el tema a la cuestión de la pandemia. Porque eso ha traído nuevos retos para ustedes, no solamente las crisis económicas. ¿Cómo también Dios les ha mostrado su cuidado en medio de la pandemia y cómo ustedes se han visto como iglesia funcionando en medio de la pandemia? ¿Cómo han sido afectadas las familias de la iglesia? ¿Los ha cuidado el Señor del virus? ¿Han quedado personas afectadas? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, tocando el primer punto, definitivamente hemos visto la mano del Señor de muchas formas. Como le explica ahorita, proveyendo una de las cosas más pequeñas a cada uno de los miembros en cuanto a los aspectos de salud, usando ministerios incluso como el de ustedes para que nosotros pudiéramos tener en momentos medicina y otras cosas. Pero también nos vimos en un tiempo en una situación bastante difícil con el local de la iglesia. Y es que hubo un momento, un año donde ningún ministerio se había comprometido a apoyarnos porque, bueno, no habían los recursos, no habíamos solicitado apoyo. Hay muchas cosas que estaban pasando en ese tiempo y nosotros no queríamos perder el local donde nos estábamos uniendo. Y recuerdo que mi pastor, Rubén Contreras, Rubén tiene tres años pastoreando junto conmigo. Él me dice, pastor, como George Mueller, vamos a orar y el Señor proveerá. Y recuerdo que mi incredulidad, yo dije, como George Mueller, pero no somos George Mueller. Y él me dice, sí, es cierto, pero servimos al mismo Dios que George Mueller. Amén. Me confrontó a mí y me alentó. Y efectivamente sucedió así. Ese año completo, cinco días antes del pago, entrábamos en la disyuntiva, ¿cómo vamos a pagar este mes? Porque no solo nosotros pagábamos el local y los servicios, sino que teníamos hermanos siendo empleados para nuestra iglesia. Nosotros no creemos que la mejor manera de ayudar a la iglesia sea siempre regalando, regalando y regalando. No, esas fueron las consecuencias que tuvimos del socialismo. Nosotros entendimos que la mejor manera era que ellos usaran sus dones, sus energías y que ellos con sus propios recursos proveyeran para su casa, recibiendo un sueldo muchísimo mejor el que podían recibir en otro lado y al mismo tiempo servían a la iglesia. Entonces había sueldos de hermanos que mantener, de los cuales dependían familias, el local, etcétera. Y era una cosa increíble, orábamos y un día nos pasó como por tres meses, un día antes de los pagos recibíamos un correo, un escrito, hermanos, nuestra iglesia está orando por ustedes y el Señor nos inquietó y queremos enviar esta ofrenda para ustedes. A veces era exacto todos los gastos para pagar los sueldos de los muchachos, los servicios del local y el alquiler del local. Y eso fue por doce meses. Increíble. Hubo un momento donde nosotros solo llorábamos. No nos salían ninguna palabra cuando leíamos esos mensajes y decíamos, ¿qué es esto? De hecho estoy contándolo y es inevitable que mis emociones no se sientan estremecidas. Y eso era impactante para nosotros porque por un año vimos la fidelidad del Señor a pesar de nosotros y Dios fue bueno allí. Y cuando llegó la pandemia nosotros lo que dijimos ya va. No podemos cometer el mismo error que Israel que se olvidaba de la manera en como Dios en el pasado los había sostenido. No podemos quedar en eso porque hubo cierto pánico. Yo creo que al principio de la pandemia todos lo experimentamos ese miedo a lo desconocido. Pero es allí donde entraba la labor de los pastores. Nosotros no podemos dejar que nuestras ovejas se queden allí en el miedo, que el miedo los paralice y se sumergan allí. Que podamos recordar al salmista en el día en que temo en ti confío. Hay una respuesta que debe haber en el creyente en esos momentos. Y efectivamente comenzamos a recordar la manera en como Dios nos había cuidado antes. Dijimos no lo va a hacer ahora. Y para nosotros fue un reto fuerte, pastor, porque las dificultades aquí con el internet, transporte, eran fuertes. No podías movilizarte a la ciudad. Yo vivía en ese momento fuera de Caracas. Muy cerca, pero fuera de Caracas. Y la cantidad de alcabalas policiales, de retenes policiales, eran muchas. Yo decía, ¿cómo hago? Y en dos ocasiones intenté subir casi a hora y media, dos horas de Caracas, recorriendo en el carro para llegar al local de la iglesia donde estaban los equipos para grabar. Luego tomamos los equipos y dijimos, tenemos que hacerlo desde casa, la policía no nos va a dejar pasar. Comenzamos a hacerlo desde el cuarto de la casa, grabando sermones. Yo mismo tenía que subir, editar. Dejábamos el sermón subiendo en la noche hasta el día siguiente en la noche. Dos días para cargar el sermón de YouTube a una calidad de 120 megas. Una cosa... Hay que alimentar al pueblo. Hay que alimentar al pueblo de Dios. Entonces, nuestro horario de preparación de sermón cambió porque ya teníamos que prepararlo en otros días, comenzar a preparar el sermón porque ya el martes, miércoles, había que grabarlo, jueves, viernes y sábado subirlo y como hermanos no tenían internet, otro grupo de hermanos junto conmigo buscábamos himnos en YouTube, los descargábamos en MP3, le bajábamos la calidad, lo bajábamos al grupo de WhatsApp, lo pasábamos allí para que hermanos lo descargaran con tiempo y pudieran hacer el culto de su casa. Eso lo hicimos por varios meses. Eso fue agotador hasta que un día estando acá en casa hace tiempo yo había hecho un curso de capellanía de derechos humanos en nuestro país y yo lo usaba para ir a un retén de menores en el interior del país para predicar el evangelio ya que por un tiempo estuve predicando el evangelio en las calles a damnificados por inundaciones en nuestro país y otro tiempo en un retén de menores y en ese tiempo me acordé del uniforme y tengo que colocármelo ya que los únicos que pueden circular son funcionarios. comenzamos a usar eso y en todos lados pasa y en nuestro país no identificaban ni siquiera el uniforme pensaban que yo era de la policía científica de nuestro país de investigaciones en nuestro país porque el uniforme es muy similar y como el gobierno aquí ha creado tantas instituciones ellos no sabían si este era otro cuerpo policial y yo así era que pasaba yo iba a grabar mis sermones mi esposa me decía ya te vas a poner el disfraz amor y le decían me colocaban mi traje de derecho humano de oficial de derechos humanos y cuando llegaba al local nos cambiamos y a grabar como todos los hermanos estaban atrapados en su casa no había mucho transporte no todos aquí tienen vehículos Katy y yo hacíamos todo Katy ponía la cámara Katy editaba Katy me apoyaba con esto la grabación vamos a hacer pruebas y Katy y yo hacíamos eso un día a la semana luego decidimos que podíamos comenzar a reunirnos veíamos que aquí licorerías estaban abiertas el gobierno estaba haciendo marchas multitudinarias sin considerar ningún tipo de normas de bioseguridad y yo creo que si alguien iba a acatar muchas de esas normas éramos nosotros los cristianos y efectivamente comenzamos a reunirnos en un grupo el 7 de junio estaba comenzando la pandemia el 7 de junio en el local de la iglesia ese local donde funciona la academia y las oficinas pastorales comenzamos un grupo de 12 ese local tiene capacidad como para 100 personas comenzamos a reunirnos se fueron añadiendo se fueron añadiendo en diciembre perdona que te interrumpa la pandemia ha paralizado a muchas iglesias en el mundo muchas iglesias al día de hoy no se han podido reunir prácticamente por la situación que tienen en sus países las reglas que han puesto en sus países pero ustedes yo veo que han podido como un renacer es como como distribuir las fuerzas para de tal manera que no se detengan sino que usen el impulso hasta para poder preparar líderes o sea ha sido sumamente interesante sí nosotros dos meses en marzo se anunció públicamente lo de la pandemia en junio ya nos estábamos reuniendo en grupos pequeños y ideamos una estrategia que era por listas de asistentes ya que muchos hermanos se querían congregar también entonces un grupo hermano hacía listas para que por lo menos los miembros congregaran dos o tres domingos al mes y los visitantes nos visitaran por lo menos uno o dos domingos al mes esa lista se rotaba eso fue una estrategia matemática allí para que nadie se quedara por fin pero las personas se ponían en la lista para no ir y poder ver por internet el servicio sí o sea se ponía una lista de los que podían asistir y el resto tenía que quedarse yo estoy diciendo lo contrario las personas se anotaban para poder quedarse en sus casas y verlos cómodamente sentados en su casa ¿cuál era el deseo de los hermanos? el deseo de la gente de los hermanos era yo quiero estar allí yo no quiero estar en mi casa de hecho hermanos nos dijeron yo no tengo mi conciencia tranquila al saber que yo voy al mercado a hacer mis compras salgo a la calle salgo a hacer muchas cosas pero no voy a congregarme el domingo por una hora con mis hermanos no puedo ¿por qué? ¿cuál es la razón? ¿acaso la misión de la iglesia se detuvo? y los pastores dijimos no, no se ha detenido estamos haciendo todo lo posible para que todos puedan reunirse y lo que hacíamos era grababa un sermón el jueves para los que se quedaban en casa y el domingo volvía a predicar el mismo sermón para los que estaban presentes con nosotros era un trabajo doble cada semana agotador de mucha satisfacción se fue añadiendo muchos hermanos hasta el mes de diciembre fue que el gobierno dijo pueden reunirse ya nosotros teníamos como seis meses reuniéndonos de hecho la comunidad a nuestro alrededor incluso personas de la tercera edad daban gracias porque allí hay una iglesia y decían los vecinos sí, vaya allá a la iglesia allá está una iglesia tóqueles 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 impresionante se pueden reunir porque ustedes no van a contagiar nada que ver y pastor tuvimos algunos casos de contagio en la iglesia muy mínimos gracias al señor ninguno grave de hecho la mayoría sintomáticos ellos decían incluso con COVID y pastor ya yo estoy esperando los 15 días que establecen de reposo para yo ir así que ténganme presente en la lista o sea ni siquiera eso les introdujo un pánico de que ahora yo no quiero ir porque muchos de ellos lamentablemente asumen reconocen que se contagiaron en otros lugares a pesar de que eso es muy complejo descifrarlo como dos más dos y cuatro pero decían así y eso no lo detuvo sino que en ese tiempo el grupo creció increíblemente de tal manera pastor yo le contaba en nuestra última reunión que en la entrada tenemos unos hermanos quienes se encargan de medir la temperatura echar el gel al colado etcétera y teníamos hermanos en la puerta que yo vi con lágrimas en los ojos y diciéndonos yo no estoy en la lista pero por favor no importa que me vayan a exhortar después de esto pero déjenme entrar déjenme entrar con mis hijos yo quiero congregarme hermano pastor como devolvíamos a alguien así no podíamos no podíamos maravilloso maravilloso y gracias a Dios tuvimos un caso que fue como el más delicado de uno de los doctores de nuestra iglesia quienes se encontraba obviamente trabajaba en lugares donde la carga viral era mucho más fuerte y recuerdo pastor que él es soltero y cuando estaba en su casa nadie ninguno de los vecinos quiso entrar había que sacarlo estaba grave porque no se trató a tiempo por muchas situaciones nadie quería entrar y entre los hermanos dijimos hay que ir a sacar a nuestro hermano tenemos que sacarlos de ahí fue increíble la cantidad de hermanos que se ofrecieron en hacerlo me hizo acordar a Lutero en medio de la peste negra si no me equivoco cuando él terminó convirtiendo su casa en un hospital y decidió quedarse en Alemania cuidando a la iglesia en lugar de ir subiendo de la pandemia de esa peste y en esos momentos su hijo Hans enfermó y a pesar de eso no claudicó su esposa lo apoyó hermanos fueron atendidos a pesar de que muchos también murieron y fue en medio de esa situación que el Salmo 46 fue su refugio increíblemente donde salió un himno que cantamos mucho Castillo Fuerte es nuestro Dios así es entonces nosotros dijimos que cosas espirituales y buenas que bendicen a otros sacados Dios de nosotros en esta pandemia y un par de hermanos mis suegros de hecho por broma le pusieron en la iglesia a ellos el comando COVID ahí está mi suegro el comando COVID porque ellos había un hermano enfermo ellos lo iban a buscar sacaron a este hermano y saben que decían los vecinos ustedes están locos como se van a meter allí a sacar a ese muchacho se van a contagiar se van a morir y ellos lo que le dijeron ese es nuestro hermano en Cristo y luego recordamos el evangelio de Juan no hay mejor amor que el que tiene un amigo el que da su vida por sus amigos no hay mejor amor que el que da su vida por sus amigos y lo sacaron de allí lo atendieron y hasta el día de hoy mi suegro han sido guardados en su salud como muchos hermanos nosotros nos hemos a pesar de que seguimos albergando un gran grupo hermanos domingo a domingo no ha habido un domingo en que no nos congreguemos gracias a Dios creemos que no ha sido algo de imprudencia porque tenemos ciertas convicciones sobre este tema y aparte de eso ellos hemos mantenido el cuidado necesario para guardar las conciencias de nuestros hermanos y llegó un momento donde muchos de los casos que tuvimos fueron los hermanos que incluso se cuidaron al extremo hermanos que usaban hasta tres mascarillas dos mascarillas aún en casa el tiempo su mano se los cambiaron terminaron enfermos es que era una cosa muy compleja repito no era algo de dos mas dos son cuatro se tornó algo muy complejo y definitivamente ahí fue donde teníamos que pedir sabiduría del señor porque tampoco queríamos ser de tropiezo para nadie el punto es que en todo ese crecimiento no hemos tenido casos que lamentar y desde enero hasta la fecha se han incorporado alrededor de treinta a cuarenta personas nuevas reuniéndose con nosotros y no hemos registrado en estos seis meses que supuestamente llegó acá la nueva cepa que era más fuerte ni un solo caso Dios ha sido bueno en alimentar nuestras almas y aún en cuidar nuestros cuerpos y yo recordar las palabras del pastor Bodhi que gracias a Dios que nuestra confianza plena no está en las mascarillas y en el distanciamiento social en la vacuna que nuestra confianza está en Dios las demás cosas fallan y lo hemos visto con nuestros propios ojos y así ver a personas que con lágrimas te dicen no me dejen afuera yo quiero congregarme no importa que me quede en el patio y tuvimos que habilitar una corneta para los que no quepan en el auditorio puedan escuchar en la sala de la casa incluso algunos a veces están en el estacionamiento así con sus manos en la red escuchando el sermón la corneta es una bocina para escuchar el mensaje una bocina para que escuchen el mensaje y eso es lo que estamos viendo hoy nuestra iglesia creció grandemente en la pandemia no solamente en número de personas que definitivamente abandonaron el evangelio de la prosperidad en estas fechas sino también en sus propias almas el amor por el Señor y la comunión en la iglesia en lugar de frenarse o enfriarse se aumentó gloria a Dios gloria a Dios porque fue el que lo hizo el protagonista de esto amén gracias gracias por compartir ese testimonio de la fidelidad de Dios cuidándoles a ustedes y como trató con ustedes muchas iglesias claudicaron en el sentido de no poder no solo reunirse sino también dejar de reunirse cuando quizás pudieron haberlo hecho también o tuvieron mucho temor para seguir haciendo obra de ministerio y a propósito tú mencionabas algo tú decías hace unos minutos atrás que la misión de la iglesia no se ha detenido y quisiera que nos contaras y este sería nuestro último aspecto ¿no? de la entrevista ¿de qué esfuerzos ustedes como iglesia se han mantenido haciendo? esfuerzos misioneros esfuerzos de plantación de iglesias en medio de estos tiempos tan complicados y difíciles bueno yo creo que en primer lugar una de las cosas que igual se retomaron en medio de la pandemia fue los entrenamientos que damos en la academia de predicación de nuestra iglesia academia de predicación Timoteo allí capacitamos no solamente hombres de nuestra iglesia sino pastores de otras denominaciones presbiterianos metodistas pentecostales en su mayoría y estos a pesar de todo han atendido la convocatoria nos reunimos una vez al mes a estudiar las escrituras cada semestre y esto ha seguido y estas iglesias que se caracterizaban por un emocionalismo sencillamente de un texto de aquí y acá la gente tirándose el suelo pidiendo dinero hoy en día por la gracia del Señor ya se está predicando expositivamente en estas iglesias y esa ha sido una labor que hemos estado haciendo apoyando pastores para que ellos mismos reformen sus iglesias y que mejor manera que hacerlo que enseñándoles a interpretar sus biblias correctamente a predicar el evangelio correctamente y otra de las cosas que ha surgido en medio de la pandemia es que en medio de la pandemia han surgido proyectos de plantación de iglesias no es que bueno estamos en la pandemia stop a todo no ni siquiera la persecución tan fuerte que enfrentó la iglesia se detuvo la misión de la iglesia sino comentó porque ahora tendríamos que hacerlo no hay razón de ello entonces ahora mismo estamos en un proyecto de plantar dos iglesias en dos zonas rurales y muy pobres de nuestro país ambas están muy cerca como a una hora hora y media de Caracas que es la capital y ya en ellas en una que se llama Araira eso está a las afueras de Caracas en dirección al oriente del país tenemos ya un grupo de casi 15 hermanos 20 hermanos que llevan más de un año exponiéndose al evangelio y que están esperando una iglesia allí y tenemos otro grupo de hermanos de este otro lado hacia el occidente en una zona que se llama Tacata un pueblito muy pequeño donde ya tenemos hermanos en el patio de una casa todo es de barro alrededor es una zona muy pobre quienes están estudiando la carta a los romanos junto con un hermano de nuestra iglesia que se está preparando a la academia y lugares donde ya tenemos dos grupos y donde esperamos en un futuro el señor confirme su obra allí y podamos plantar dos iglesias allí y adicional a eso seguir apoyando estos pastores que vienen a la academia de iglesias que ya se han constituido de pastores a quienes estamos apoyando y iglesias donde ya se está predicando expositivamente la palabra de Dios maravilloso maravilloso es tremendo escuchar eso que el señor ha estado haciendo o sea no solamente se han encargado Dios les ha bendecido siguiendo predicándoles a los hermanos edificando a los hermanos de la iglesia sino también entrenando líderes entrenando líderes de la misma iglesia entrenando líderes de otras iglesias para que las iglesias se solidifiquen para que el evangelio siga corriendo y para que esas plantaciones de iglesia tengan pastores que también vengan a hacer que las dirían en el mañana maravilloso de verdad ha sido una bendición conversar contigo Plinio yo creo que estas son ideas que vamos a tener que implementar con un poco más de frecuencia para edificarnos con lo que Dios hace con otros y damos gloria a Dios por lo que él ha estado haciendo ha hecho y está haciendo con ustedes allí en Caracas Venezuela y en el país en general en medio de las vivencias que ustedes han tenido el Señor ha sido fiel a él y solamente a él sea la gloria nos gozamos con ustedes y alabamos al Señor por la obra en ustedes hay una dos tres peticiones de oración que quisiera dejarnos en nuestra mente y corazones por las cuales podemos orar por ustedes si claro en primer lugar agradecer de verdad por este tiempo fue un buen tiempo y de verdad nuestros hermanos de IBCJ los amamos mucho el apoyo que nos han brindado a la distancia cuando hemos estado entre ustedes estamos muy agradecidos por cada ruego y por cada apoyo y queremos pedirle que sigan orando por nosotros en primer lugar que podamos permanecer fieles en Jesús creo que esa es la tentación en medio de la prueba desenfocarnos desviar nuestra mirada dejarnos seducir por lo que el mundo ve y yo creo que necesitamos perseverar y seguir contemplando a Jesús meditando en Jesús en lo que es Jesús y lo que ha hecho por nosotros yo quiero que oren para que la iglesia en Venezuela siga perseverando porque no estamos exentos de claudicar no estamos exentos de fallar y yo creo que definitivamente necesitamos que oren para que podamos seguir perseverando y por sobre todas las cosas les pido que oren para que el Señor levante más hombres fieles fieles a su llamado fieles fieles a Cristo y su evangelio hombres que sin importar las circunstancias las dificultades contra quienes tengamos que enfrentarnos porque tenemos un gobierno donde cada día promueve más lo inmoral hay un desastre social en nuestra nación y necesitamos una iglesia valiente y pura ante un país lleno de tanto pecado y de tanta cobardía necesitamos una iglesia valiente y pura así que oren para que la iglesia en Venezuela persevera en Jesús y sea una iglesia valiente y pura amén esperemos que esto sea un medio que impulse a muchos a interceder por ustedes en el trono de la gracia que Dios siga bendiciendo a la iglesia bautista reformada trono de gracia y que Dios siga derramando la gracia sobre cada uno de sus miembros bueno tenemos una bendición extra que anunciar y es que si Dios lo permite la semana próxima vamos precisamente a tener al pastor Plinio predicando la palabra de Dios enseñándonos la palabra de Dios en esta hora de escuela bíblica así que gracias por tu disposición para ello y gracias por tu disposición para grabar esta entrevista una nota final nosotros intentamos grabar esta entrevista en el día de ayer pero la verdad es que fue imposible porque nuestro hermano se encontraba en el local de la iglesia en medio de una balacera terrible de luchas entre la policía y las bandas que andan diseminadas por allí o sigamos orando por Venezuela y sigamos orando para que nuestros hermanos puedan vivir quieta y reposadamente y puedan seguir anunciando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo así que hasta la semana próxima Plinio esperamos tu oportunidad la oportunidad de escucharte predicándonos y enseñándonos la palabra amén saludos mis hermanos les ama mucho en Cristo bien hermanos el Señor les bendiga a todos les bendiga a todos los hermanos y los hermanos les bendiga a todos